Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video más y en este caso estamos en un video hiper mega especial Como pueden ver en el título el video se llama especial un suscriptor Pero vamos a estar reaccionando a especiales de un suscriptor Aunque no lo crean, últimamente se están subiendo muchos videos de especiales de un suscriptor Mucha gente agradeciéndole a su primer suscriptor En serio, ni yo me lo puedo creer Hasta el punto en el que hemos llegado Aún recuerdo cuando abrí mi canal y comencé a subir mis primeros videos en el año 2014 Todavía me acuerdo cuando tenía como 20 suscriptores Pero no sé quién habrá sido mi primer suscriptor, mis primeros 20 suscriptores No sé quiénes habrán sido, habrá sido mi madre, mi padre, mi abuela Pero le mando un abrazo gigantesco a ese primer suscriptor Porque sin ese primer suscriptor no hubiese podido continuar con mi canal de YouTube Ese suscriptor fue quien compartió mis videos y quien me hizo más conocido Le debo absolutamente todo a ese suscriptor chicos, absolutamente todo Espero que aún sigas ahí primer suscriptor, yo sé que estás ahí escuchándome Pero bueno chicos, ya me dejo de estupideces y estamos aquí en YouTube Y voy a buscar especial un suscriptor Y le damos a buscar, a ver qué nos aparece aquí en YouTube Ok, el primer video que nos aparece se llama Especial un suscriptor del canal de Master Manu 1999 Y nos aparece este niño que quedó un poco raro donde lo dejé en pausa ¿Qué es esto? Así que ya le vamos a poner play chicos a este especial un suscriptor El niño le agradece a su primer suscriptor La primera persona que lo empieza a ver en sus videos En 3, 2, 1, boom Gohan 999 se llama Pero dice bienvenidos a mi canal Gohan 999 No soy Vegeta777, soy Gohan 999 Este chico va a superar a Vegeta777 al parecer Imagínense si mi canal se llamara así Muy buenas chicos, sean todos bienvenidos a Dego 1988 Suscríbanse a mi canal y no sean putos Dios, oh my gosh Así que vamos a continuar Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez en la social Tengo que repetir esa parte Tengo que repetir esta parte Vamos Es que me da demasiada ternura No lo puedo creer La emoción que tiene este chico La ilusión que tiene también por su primer suscriptor Es incomparable De verdad, me siento un mal agradecido yo Que teniendo 400.000 suscriptores Casi no he hecho especiales Y este chico se emociona por su primer suscriptor Que ternura, me da ternura esto Vamos a continuar Está muy feliz Él es su primer suscriptor Lo van a conseguir directamente en un canal Que se llama Goku 10.888 Que buena Goku Goku 10.988 Esto no me lo puedo creer chicos Los mejores youtubers del mundo van a ser estos chicos Gohan 999 Y Goku 1988 Las futuras leyendas de youtube son ellos Pero hay un detalle aquí Hay un detalle chicos 188 ¿Cómo te puedes sacar los mocos amigo? No tienes que estarse sacando los mocos en un video Debería tener más respeto por su primer suscriptor O sea, ¿cómo se saca los mocos? También que se llama Goku 10.888 Que buena Primera persona Que se me suscribió al canal La primera Así que Deben hacer un especial Para los gameplays favoritos de él Si a él le gustan esos A mí también ¿Qué? ¿Qué está diciendo? También unos gameplays Si es que pedo De rango bolsita De encachita Pero Se está sacando los mocos de nuevo Y se vuelve a sacar los mocos Es un juego creado por Vegeta Willy de Willy ¿Qué le pasó? Amigo Pero ¿Qué le pasa? Se quedó en blanco Y Willy Pero se queda en blanco ¿Qué le pasa? Al niño ¿Por qué se queda así? Todo esto es lo que quería Comenzar ¿Qué le pasa así? ¿Qué le pasa así? Así que Espero que les haya gustado el video Ya saben que si te gustó Le puedes dar al botón Si te gustó No olvides seguirme en el video Si te gustó Tiene Twitter, Facebook E Instagram Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós 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 amigo Muchas gracias por tu especial Me ha gustado mucho Ha sido muy Muy didáctico Adiós Ay no me lo puedo creer No puedo creer Que estos chicos Hagan estos videos Son bastante tiernos La verdad Así que ahora vamos a continuar Con el siguiente especial De un suscriptor Este chico se ve bastante humilde aquí Vamos a ponerle en 3, 2, 1 Boom ¿Cómo están amigos del internet? Estamos aquí con un nuevo video Bueno No un nuevo video Bueno Quería hacer el especial De un suscriptor Porque tengo un suscriptor Apenas Ayer me acabo de dar cuenta Se acaba de dar cuenta Que tiene su primer suscriptor Bueno Les voy a mostrar Más o menos Cómo hago mi trabajo Cómo hace su trabajo O sea Ya es su trabajo Con un suscriptor Ya trabaja de YouTube Ya Para que vean ustedes Con un suscriptor Ya puede vivir de esto Ya puede ser millonario Con un suscriptor Vamos con el siguiente chicos Con una muy mala calidad O sea Siempre los primeros YouTubers Empiezan con muy mala calidad En sus videos Con no muy buena cámara Pero ¿What? Son dos No Al fin Al fin ¿Qué dice? Al fin pasó Tengo un suscriptor Esto es de verdad Esto es en serio O sea De verdad amigo Pero su intro fue con mucho humor O sea Se empezó a deformar la cara Y todo eso Gana puntos Gana muchos puntos por eso Pero que emoción Que tienen estos chicos Cuando tienen un suscriptor De verdad No me lo puedo creer A más gente que se suscriba A más gente que se suscriba Tú 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 Le habla a él Básicamente A nadie más Es su suscriptor Que se suscriban todos a su canal Y le pregunta Si le gustó la intro Si le gustó Ok Que atento Que atento Me siento mal Yo me siento mal Por no preocuparme tanto De mis suscriptores Como lo hacen estos chicos Que le tienen tanto aprecio A su primer suscriptor Y yo ni siquiera hice El especial 400.000 O sea Esto me hace sentir Muy pero muy mal Gracias Le agradece Y se va Oh Que ternura Que ternura Demasiado tierno Ha sido todo esto Vamos a ver Este es otro especial Un suscriptor A ser amigo Dice a ser amigo Especial un suscriptor Vamos a darle a play Hola soy Gabriel Te he puesto un espada de mantra Y a que tú Eres un humano Chichín Esto es como Hola soy Germán El nuevo hola soy Germán Lo hemos encontrado Como por ejemplo Es que estos chicos Me dan demasiada ternura Chicos de verdad Es demasiado para mi body Demasiado para mi body Pero ha estado bastante genial O sea Bastante interesante Solamente me hizo sentir mal Porque yo ni siquiera hice El especial Un suscriptor Ni siquiera hice El especial 400.000 O sea Yo no hago nada Yo no hago nada En esta vida Y de verdad Me he reído demasiado Con todo esto Y ahora mismo Quiero agradecerles Agradecerles de todo corazón Si fuiste el primer suscriptor El suscriptor número 10 100 1000 100.000 400.000 Si te suscribiste ahora Con este video Me da igual Les quiero agradecer a todos Por su apoyo Por apoyarme siempre Día a día Incluso la semana pasada Que estuve mal Por el tema de mi operación Con los ojos Que no pude subir muchos videos Luego subí videos Y me apoyaron bastante Demasiado Siempre están ahí En Twitter En Facebook En Youtube Con todo mi cocoro Les quiero agradecer En serio Tal cual como estos chicos Agradecen a sus suscriptores Y yo quiero agradecerles a ustedes Porque los quiero mucho De verdad Así que boomies Espero que en este video Lleguemos a los 10.000 likes Para más videos suculentos Como este Y pueden enviarme más cosas A las cuales quieren Que yo reaccione En los comentarios Y eso más que nada Así que nos vemos En el próximo video ¡Gracias!